hola buenas es para comunicaros que hoy 19 de diciembre de 2021 a las 9 de la noche haremos un directo con javier marzal sobre los nuevos acontecimientos en torno al expediente royola en torno al fiscal mena los las notas que se han interceptado donde planifica el asesinato de mi padre y darme una paliza a mí a vez a la vez que habla del juzgado 33 los amaños que hay y comentaremos las denuncias que se van a interponer las que están en marcha las que se han interpuesto y un poquito la situación con javier marzal del panorama que acontece por favor os esperamos a todos a las 9 en el canal gracias y máxima difusión